Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una review de HAF and HAS. Fernando Pampamalco, how do you say gorra in English? Cap, ok. Thank you. A ver, cap. Cisneros, how do you say sombrero in English? No, no. Si no responde, no puedo... A ver, ¿no tiene micro? Ya, pero tiene que responderme en el chat inmediatamente. Los que no tienen, todo ese tiempo que ya pasó, ya veis, ya me respondió Fares más rápido. HAF, very good, Fares. No sabe. Entonces, nos está repasando el vocabulario de ropa. HAF, right? HAF. A ver, me responde, a ver. A ver. Hanay, how do you say kazaka in English? Jacket. Jacket, ok. Thank you. A ver, voy a... Los que no responden, tiene este... Les voy a bajar puntitos, ¿ah? A ver. Ya. A ver. Then. A ver. Next. A ver. Albitres, how do you say... No, este de acá no, porque es lo mismo, ¿no? Te voy a decir jeans, jeans. Este no vale. A ver. Albitres, how do you say pantalones? Pants. Pants. Muy easy, ¿no? Muy easy. Ya, a ver. A ver. Parra, how do you say... sandalias. Sandalias. One, two, three. Sandalias. Ah, se olvidó. Ok. ¿Cómo era sandalias? Era sandals. Ya está. Sandals. Era similar, ¿sí o no? Sandals. Ya. A ver. Next. A ver. Germán Enrique, how do you say bufanda o chalina? Scarf. Scarf. Very good. Ok. A ver. Chirinos, how do you say... A ver, que no veo. Ahí está. Camisa. Chirinos. One, two, three. No respondió. ¿Cómo era el camisa? ¿Cómo era el camisa? Chir. 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 Ok. Chir. Ah, y miren, en el chat están participando hay varios. Ahí está Camisa. A ver, Torres. Y a ver, siguiente. Next. A ver. Castillo. Castillo. How do you say zapatos? Castillo. Castillo. One, two. Sorry. A ver. Shoes. Shoes. Shoes, ¿no? Shoes. Ya. Ok, Zaira. A ver. Next. A ver, Justin. How do you say... Ay, no. Este no, porque este es igual en Spanish, ¿no? Short. Short. Así que ese no vale, ¿eh? A ver. A ver, Justin. Falda. Uy. How do you say falda? Este es uno de todos. Ese es uno de los que siempre se olvidan, ¿ah? Ahí está. Mere José se acordó. ¿Cómo era falda? No me respondió Justin. ¿Skirt? Ya pasó muy bien. ¿Quién dijo Skirt? Sí, ya lo dije Skirt. Ah, Justin, dijiste Skirt. Ah, ya, ya, ok. Skirt. Ok, thank you. Skirt. Ah, ya tienen que saber. A la próxima clase les pregunto. Y quien no me responda en la próxima clase, le voy a bajar dos puntos, ¿ya? Vamos a hacer así para que a la fuerza aprendan, ¿ya? Ya, a ver, Camila. How do you say zapatillas in English. No, no escucho, no escucho. Sneakers. Ok, sneakers. No, sneakers. Very good. Sneakers in British English is trainers, ¿no? Ok, next. Thank you. A ver. Ah, cabezudo está sin micro, creo, ¿no? Cabezudo, Álvaro. ¿Sí? Sí, tiene que conseguirse un micro, please. A ver, Felipe. How do you say medias in English? Socks. Socks, ¿no? Ok. Thank you, Felipe. A ver. Tomaya. How do you say chompa in English? 1, 2, 3. No respondió Daniela. Ya perdió su oportunidad. Minus 1 point. Menos 1 punto. Todos los que no están respondiendo, ¿ah? ¿Cómo es chompa entonces? Sweater. 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 ¿Ya? A ver, y es el último. ¿Cómo le decíamos? Podría ser ese de acá un top, ¿no es cierto? Top. Ahora sí, ¿ah? La próxima va a ser menos 2 puntos. Y la siguiente clase, así voy a tener que ser. Si pregunto a la siguiente clase el mismo vocabulario, ya no responde, va a ser menos 3 puntos. Y así hasta que tengan menos 10 puntos todos. ¿Ya? Estudien, ¿ah? Study. Ok. Let's remember have and has, ¿ok? With I, we use have. I have black eyes, ¿no? They have a big house, ¿no? For example, they have a big house. He has a green t-shirt, ¿no? He has. He has. Con he, she or it, we use has, ¿no es cierto? También usamos, estudiamos el negativo, ¿no? Usamos, ¿qué cosa? El don y el dasen. Don't y dasen. A ver, ¿y cómo usamos el don y el dasen? Ya nos íbamos a olvidar del has. Has ya no existía en el negativo, ¿ok? Todo era have. Lo único que íbamos a tener que ver era cuándo usábamos don y cuándo usábamos dasen. Por ejemplo, a ver, con I, you, will, they, we use don, ¿no? Don, don't have. Y con he, she or it, dasen have. Eso ya lo saben, solamente estoy pasando para que un poquito recuerden. A ver, look at this. Jonas and Liz. A ver, ¿quién me quiere decir oraciones de acuerdo a lo que ven allí a sus pertenencias? Belonguins. A ver, oraciones de lo que tienen y no tienen. A ver, yo empiezo con una, por ejemplo, ¿ya? Y después, a ver, quien quiera participar, solo levanta la mano. A ver, for example. Jonas and Liz have a card. O puedo decir Jonas and Liz have a yellow card. ¿No? Mientras más elaborada sea tu oración, más puntos tienen. ¿Ok? A ver, levante su manito que me quiera decir algo más. A ver, mire, hay cards, cellphones, ball, books. Ya, a ver, levanto la mano. A ver, Justin. A ver, empezamos con Justin, luego rojas. Ya, a ver, Justin, tell me. Jonas and Liz have three cellphones. Excellent. Have three cellphones. Ok, very good, Justin. A ver, rojas. Alata, a ver. Jonas and Liz have five cats. Ok, Jonas and Liz have five cats. Very good, Abel, very good. Ok, a ver, Zaira, please. Jonas and Liz have five cats. ¿Y el half? A mí me siento. Jonas and Liz have brown hair. Hair, ¿no? Hair. Hair que hasta ahora se confunden, ¿ve? Es un poco difícil para nosotros, creo, ¿no? Hair. Half brown hair. Ok, thank you, Zaira. Ok, ¿someone else? A ver, Janaí. ¿Me escucha? Yes. Jonas and Liz have a soccer ball. Yes, excellent. A soccer ball. Very good. ¿Songone else? ¿Alguien más? ¿Songone else? ¿Qué quiere decir otra oración? Ahí nos falta con books, ¿no? Sería Jonas and Liz have how many books? ¿Cuántos? How many es cuántos. How many books? A ver. Tienes 12, ¿no? 12, ¿no? 12. Jonas and Liz have 12 books. Ok, muy bien. Los que han participado tienen doble extra points, ¿ok? Muy bien. Excellent. Levanten la manito, ya saben, ¿ah? A ver, acá. This girl. She's Laura. A ver, ¿qué es lo que tienen ahora? A ver. Ah. Acá. Ok. A ver. Again, a ver, raise your hands. A ver, levanten la mano. A ver. María José. A ver, tell me, María José. Laura has a yellow cap. Excelente. Laura has, ¿no es cierto? Has a yellow cap, ¿no? Hasta el color me dijiste. Excelente. Ok, Manrique. Laura has red and white sneakers. Ok, red and white sneakers. Very good, Manrique. Ok. Excelente. A ver. Felipe. Laura has five dogs. Yes. Laura has five dogs. A lot of dogs, ¿no? Muchos. Ok. Chirinos. Chirinos. Laura has a bicycle. Ok, very good. Has a bicycle. And finally, a ver, Justin. Laura has one bicycle. Ok, has one bicycle. Ok. Bueno, vamos a poner uno nada más. Ok, a ver, Rojas. A ver, a ver. Laura has a guitar. Has a guitar. Pero recuerda que cuando es una sola persona usamos has. Has. Y ya no have. Ok, have cuando es plural. You have, we have, they have. I have. Pero cuando es she, she, he, es has. Ok. Thank you. A ver, Arias. Arias. Me puede ser en negativo también, ¿no? O no. Yes. Laura doesn't have a blue cat. Ok, thank you. Very good. Laura, does it? No? I can't listen. No puedo escuchar. No. Can you listen to me? ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan, chicos? Sí, yo sí. Sí, Miss. Ay, sorry. Creo que mi señal estaba fallando. Me parece un poquito. No sé por qué estos días tengo un poquito mal en la señal. ¿Me escuchó o no me escuchó? No, no te escuché, ¿eh? Ah, sí. A blue cat. Das in half a blue cat. A ti sí te escuché. Anaí le dije, a ver, si quería participar porque me sale su manito levantada. No sé si quiere volver a decir otra oración o no. No. Entonces, nos faltó, a ver, laptop, ¿no es cierto? Laura has a laptop, ¿no? Ya dijeron guitar también. Ok, thank you. Ok. Recuerden, todos los que han participado en esta actividad tienen, voy a considerar un puntito nada más a los que han participado por chat. ¿Ya? A ver, recuerden, esta actividad tiene más puntitos. ¿Por qué tiene más puntitos? Porque en esta actividad ustedes tienen que elaborar la propia oración, la oración en sí por completo, ¿sí o no? Entonces, vale más puntitos. ¿Ya? A ver, next. ¿Se acuerdan de esto? Do you have a pet? Get a pet. What is pet? Mascota. Mascota. Very good. Mascota. Mascota. Dogs. Maybe parrots. Lodos. Rabbids. Algunos tienen conejos. Rabbids. Este sí, ¿no? ¿Qué pasaba si no tenías ninguna mascota? Me decías, no, I don't. No, I don't. No, teacher. No, I don't. Si tenías, yes, I have a dog. O me podías decir, yes, I have a cat. Yes, I have two dogs. Yes, I have two dogs and a cat. La respuesta dependía de qué era lo que tú tenías, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, vamos a ver qué me responden. A ver, voy a preguntar. A ver, Justin quiere participar. A ver, yo le pregunto a Justin. Él está voluntario. Do you have a pet, Justin? Yes, I have a dog and a cat. A dog and cat. And a cat. Okay, thank you, Justin. Nice. Okay. A ver, Guaranca, do you have a pet? Guaranca, me levanto la mano. Do you have a pet? No? A ver. Manrique, do you have a pet? Yes, I have three dogs and two cats. Wow, three dogs and two cats. Five pets, five pets in total, ¿no? Five in total. Oh my God, that's a lot. Okay, Arjasuri, do you have a pet? Yes, I have a dog. Yes, I have a dog. A dog. One dog. Sí, yes, sí. Okay, thank you. A ver. Oh my God. Okay, a ver, next. A ver, Felipe, do you have a pet? I know you have a cat. No? Do you have a pet? I have a two cats. Two cats. Two cats. No, el A ya no van, ¿cierto? El A solo cuando es uno, ¿ah? A, A. Sería, I have two cats. Two cats. Oh, beautiful cats. Okay, thank you. A ver, someone else. A ver. A ver, alguien más. A ver. Hannah. Hannah is here. Hannah, do you have a pet? No, I don't. Oh, no pets. Okay, thank you. A ver. A ver, vamos a preguntar. Ángela, Castillo. Do you have a pet? Yes, I have two dogs and three cats. Two dogs and three cats. Five in total, like Marrique, ¿no? But two dogs, three cats. He has three dogs, two cats, ¿no? Okay, thank you. Okay, a ver. Una más. A ver, Saira, do you have a pet? Yes, I have a dog. A dog. Okay, thank you. A ver. Next question. Do you have brothers or sisters? Okay, a ver, vamos a ver. Recuerda, cuando no tenías hermanos ni hermanas, ¿qué decías? No, I don't. I am an only child. ¿Qué quiere decir esto? Soy hijo único. I am an only child. O si no, me decían, yes, I have a brother. Yes, I have a sister. Yes, I have two sisters. Yes, I have two brothers and two sisters. Dependía de lo que tenían, ¿sí o no? A ver, vamos a preguntar. A ver. A ver, ¿quiere seguir participando? A ver, Guaranca. Do you have brothers or sisters? ¿Sebastián? No, I can't listen. No tienes micro. Pero no me sale acá. Okay. Ya, a ver, vamos a pasar. Guaranca, I don't know what happened. A ver, next. No, I don't, dice Guaranca. Están fallando tu micro, ¿no? A ver, next. A ver, María José. Do you have brothers or sisters? Yes, I have one sister. One sister. Yes? Yes, María José, one sister? Yes, teacher. Okay, thank you. One sister, okay. A sister. Abel Rojas, do you have brothers or sisters? Brothers or sisters? Yes, I have two sisters. Two sisters. Okay, thank you. Okay, a ver, I don't know. I pamalco, again, de nuevo, again. A ver, ya te pregunté la clase pasada, pero sí me acuerdo. Pero de nuevo, a ver, do you have brothers or sisters? Yes, I have two sisters and two sisters. Ah, okay, two sisters. Yo dije, ¿quién? Un, a brothers? No, two sisters, right? Ah, pensé que me ibas a decir, un, cuando dijiste un, yo dije, oh, un nuevo hermano. Dije, okay. Okay. A ver, next. A ver, vamos a seguir preguntando. A ver. Melody, do you have brothers or sisters? I am two sisters. I have. Acuérdate que es I have, okay. I have two sisters. In total, three sisters, right? Three sisters, no? Are you, with you? O sea, contigo, son three sisters. Yes. Me, okay. I have two sisters, too. También tengo dos hermanas, okay? I have two sisters. Okay. Uy, se le paró la misma. Sherry, do you have brothers or sisters? ¿Se paró mi audio? ¿Me escuchan? Can you listen? Yes, teacher. Yes. Sí, miss. Ay, me asusto. Cada tanto me asusto porque creo que está fallando el internet y pienso que no me escuchan. Okay. Sherry, do you have brothers or sisters? Yes, I have brother and sister. A brother and a sister, okay. Next. A ver. Celeste, do you have brothers or sisters? Celeste, Lucanas. One, two, three. Okay, no está, Celeste. A ver, Luciana Malque, do you have brothers or sisters? Tampoco voy a estar anotando los que no, es que no están. Malque, it's not here. Camila, do you have brothers or sisters? Yes, I have two brothers and two sisters. Two brothers and two sisters. You are five in total. Nice. It's okay. I like big, big families. Me gustan así esas familias que tienen muchos hermanos, entre todos se acompañan, juegan, se pelean. Okay, thank you. A ver, Paolo, Parra, do you have brothers or sisters? No, miss, I don't, I am an only child. Only child, okay. This is good or this is bad? Good or bad? ¿Es bueno o malo? A ver. ¿Es bueno? Para ti es que está bien, es good, okay. Porque tienes todo para ti, ¿sí o no? Yo también tengo a un solo hijo, nada más. Entonces, todos para él, ¿no? Tuvieron hermanos, quién sabe, ¿no? De repente algún día en the future he has a brother. Who knows? De repente, de repente tiene, quién sabe. Okay, a ver. Valderrama, do you have brothers or sisters? No, I don't, I only child. Only child, too, okay. Valderrama, it's only child. Okay, nice. Then, one more, a ver, uno más. Chomba, Junsun, do you have brothers or sisters? It's here, Chomba. No, okay, it's not here. I want more, one more. Fares, do you have brothers or sisters? No, I don't, ¿no? Only child, hijo único, only child. No, okay. Thank you, Ben. Mira, mira, entonces, mire, imagínense, si viene alguien que habla inglés y les preguntan, do you have brothers or sisters? Se dice, yes, I have two brothers and one sister. I have three sisters and two brothers. Ya saben cómo responder, sí o no. Ya van avanzando, ¿va? Viendo sus progresos. Muy bien, me siento feliz cuando veo que van progresando. Okay, next. Para terminar con esto. A ver, espérenme un segundito. A ver. Uy, se nos pasa el tiempo y no pensamos en la otra clase. Ya, a ver, vamos a terminar acá. A ver, volunteers. Les doy un número, ¿okay? Lo que tienen que hacer es escribir en negative. Negative, ¿okay? A ver, raise your hand. A ver, levanten la mano los que quieren participar. Participar. A ver, Fernando Pampamalco, number one. Les doy un número, ¿ah? Luego yo llamo one, two, three. Y si no responden, paso al siguiente, ¿ya? Entonces, okay. Pampamalco, number one. Okay, Tomaya, number two. Sí. Okay, a ver. Karin. La mano la tenía levantada, la tenía levantada. Ah, ¿no quiere participar entonces? No, me dice que no voy a hablar de ellos. Ya, okay. No quiere participar, ¿no? Ya, okay. Entonces, empezamos. Entonces, Tomaya, number one. Kari, number two. Torres, number three. Castillo, number four. Okay. A ver. Hanay, number five. Manrique, number six. Felipe, number seven. Albitres, number eight. Justin, number nine. ¿Me faltó alguien que haya levantado la mano? Yeah, number ten, nadie. Yeah, okay. Let's start. A ver. Vamos a resolver, ahora sí. Okay, Justin, sí, ya te di un número, Justin. No sé qué número, ya te di uno, creo. Y ahora sí. Let's start. A ver. Number one. I have, I, I have a dozen, one brother. A ver. I don't or doesn't? Don't. Don't or doesn't? Doesn't. Sure, are you sure? Doesn't, I, no era con don't. 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 Ah, ahora sí, don't. Wow. I don't have. Brilliant. Okay, thank you. Ahora sí. Number two. He doesn't have, have a big cut. Excellent. He doesn't have, no? A big cut. Thank you. Number three. You don't have my pens. You, you don't have, very good, many pens. Number four. I doesn't have a long tail. It doesn't have a long tail, cola. Cola's tail, okay? Number five. Peter doesn't have much money. Much money, no? Thank you. Number six. They, they don't have a big farm. Okay, they don't have a big farm. Una granja, grande, no? Farm. Seven. Seven? Who is number seven? Yeah, okay. And she don't have. Ah, Felipe, no lo había escuchado. Do, doesn't, or don't? Doesn't. Ah, okay. She doesn't. Eso es lo más importante, no? Have, no? Long hair, ¿no es cierto? Number eight. Miss, my father doesn't have new cars. Doesn't have a new car. Okay, thank you. Very good. Number nine. We don't have to go now. Ajá, we don't have to go now. Very good. Muy bien, está participando Justin hoy. Abel también lo ha visto, full participación. Así tiene que ser siempre, ah. Siempre, siempre, okay? Okay, pam, pam, marco. Y esta, que nadie quería hacer. A ver, la voy a hacer yo. Mr. Smith and Kate have sons. Mr. Smith, el señor Smith, ¿no? And Kate. They don't, porque son two people, don't have sons. Okay? Ya está. A ver, ahora sí. Tell me. Voy a apagar mi cámara. Okay, thank you. Ay, Guaranca, recién veo tú lo que me escribiste. Ya, la próxima participas. ¿Okay, Guaranca? New class. Okay, new class. Let's start. A ver, look at this. A ver, dice, which of these can you see in the photo? A ver, tenemos acá unas palabritas. ¿Cuál puedes ver en la foto? Tenemos an alarm clock, a backpack, backpack is this, mochila, backpack, a bed, books, a cell phone, guitar, jeans, a light switch, light switch, light switch is this, okay, light switch. A photo, a piano, a red pad, a saxophone, shoes. A ver, ¿cuál ven ustedes en la imagen? A ver, yo menciono y ustedes me dicen yes or no. An alarm clock. Yes or no? Yes. 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 Yes, here, yes. An alarm clock. A backpack. Backpack? Can you see a backpack? Yes. Yes. Here, right? Yes. Here. Yes. A bed, cama, bed. Yes. Books? Sí, parecen así. Yes. Yes, books, one, two, three books. A cell phone? Yes. A cell phone? No. 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 Yes. 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 Live Switch? Yes. No. 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 ¿A foto? Yes. 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 No. ¿A piano? No. 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 Red cap? Yes. 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 Look, me. Look, me. Yes. We're on the phone. A saxofón. Yes. This is a saxofón, ¿no? This is a saxofón. Yes, me. Shoes. Yes, teacher. Yes. Shoes, yes. No, es que me confundí. These are sneakers, right? No shoes. No, no shoes. Just sneakers. Yo solo veo las sneakers de la chica. Ok, thank you. A ver quién está partiendo allí. Ok, Farid, thank you. ¿Me escucha? Yes. Ay, Amis, gracias. Ok. We have here a conversation, ok? Let's listen to the conversation, the reading. Pay attention. A ver. Wait. Ya todavía tenemos tiempo. Van a escuchar. Todos pay attention. Here's your room. It's really nice, Donna. And what's this? Can you play the saxophone? Yes, I can. How's that? Fantastic. I can't play an instrument, but I can sing. What other instruments can you play? I can play the guitar and the piano, but not at the same time as the sax. Great. We can have a two-girl band. We can sing in lots of languages. English, Portuguese, Spanish. Oh, no way. Hey, I can speak French and a little Italian, but I can't speak Portuguese or Spanish. Never mind. I can sing in Portuguese, and you can sing in English. Hey. Now, can I help you with anything? Any questions? Yes. It's silly, but I can't find the light switch. It's over here, behind the door. See? No, I can't see. Now it's dark. Okay, thank you. A ver, next. A ver, vamos a responder las preguntitas, ¿ya? Mira, dice, who, quien, who can't, negative, who can't play an instrument, Donna or Maritza? Donna o Maritza. A ver, ¿quién tocaba el saxophone? Maritza. 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 Donna. 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 Entonces, ¿cuál de ellas es Donna? Eh, la... Que tiene el saxophone. No, no. She's Donna. Donna. Saxophone. And she's Maritza. Donna es la que está tocando. Oh, Maritza. Okay. Who can, who can, negative, who can play an instrument? Maritza o Donna? Maritza. 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 Maritza es la que no está tocando. Yeah. A ver. Can Donna and Maritza speak English? A ver. Sí. ¿Dos pueden hablar inglés? A ver, look at this. Yeah. Yeah. ¿Qué dice acá? Yes. 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 Both speak English. Who can't, who can't speak Portuguese? A ver, alguien que no puede hablar portugués. ¿Quién dice? I can't speak Portuguese. Donna. Donna. Who can speak French? Maritza. Donna. 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 Mira, mira. I can't speak French. Donna. 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 A ver. Where is the light switch? Maritza. Mira, acá está la respuesta. Maritza. 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 ¿Cómo que Maritza? Acá pregunta dónde están las luces. Ah. Ah, ya ve. A ver, entonces, ¿cuál sería la respuesta de la uno? Si dice, who can't clean an instrument? A, B, C, D, E, or F. ¿Cuál sería la respuesta? La B. D. La D, la D, D, D. A ver, miren, miren, miren. Wait. Who can't play an instrument? F. Very good. F. Maritza can't. Can Donna, Maritza, speak in English? Sería, yes, they can. Can't. Number three. Who can't, negative. Who can't speak Portuguese? Que le habíamos puesto que era Donna. Entonces ponemos, Donna can't. Donna can't. Number four. Who can't speak French? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ya está. Ya está. No, no. Ya está. Dona. B. B. Yeah, B. Very good. Sí. Number five. A ver, me falta una. Me he saltado una, creo, ¿no? Ah, ya, ya, ya. No, es que hay una respuesta de más, ¿no? Por eso dice, there is one wrong answer. A ver, dice, where is the light switch? ¿Dónde están las luces? D or E? D. D. Behind the doors. ¿Qué decía la respuesta I? Decía Marisa y Silly. Marisa es tonto. Silly es tonto. ¿Qué? Ah, no tenía nada que ver, sí o no, con las respuestas. A ver, let's continue. A ver, miren acá lo que aparece subrayado. A ver, look at this. Ah. ¿Qué tienen en común todas esas oraciones? A ver, me dicen. Que puede hacer y no puede hacer. ¿Qué puede hacer? Ajá. Yes. Pero, ¿cuál es la palabrita que se repite? Can. I can. I can. I can. I can. ¿Todos son affirmative? ¿Todos son positive? ¿O también hay negative? No, me dicen negativo. Hay positive and negative. ¿Qué es positive or negative? Negative. Negative. ¿This? Positive or negative? Positive. Positive. ¿This? Negative. ¿Negative? 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 ¿This? ¿I can? Negative. Mira, can't. ¿This? Positive. ¿And this? Negative. Negative. Ah, si te diste cuenta, mira, de amarillo estaban todas las negative y de rojo todas las positive. Y ahora sí, vamos a continuar, ¿ok? Can't and can't. Mira. Puedes y no puedes. Negativo, mira. ¿Puede nadar? No puede. Entonces uso can't. ¿Puede hacerlo? Can't. ¿Ok? Muchas veces al pronunciar esto de acá es bastante complicadito, especialmente en inglés americano, más que en inglés británico, para diferenciar. Porque muchas veces lo pronuncian bien parecido. Entonces, un truco para poder reconocer, es decir, o escribir, can't not. ¿Ya? Can't not. Eso es lo que muchas veces se usa para poder diferenciar. Can't not. Es lo mismo. ¿Ya? Can't not. A ver, ahora sí. Entonces, look. Tony can't swim. ¿Qué dice acá? Tony puede, ¿no es cierto? Puede. Puede. Puede nadar. Puede nadar. A ver, espérense un ratito. Espérense un ratito. ¿Y qué me pasó? A ver, un ratito, un ratito. Antes de continuar. Para que salga bien la diapositiva. Deme un segundito. Deme un segundito, nada más. Ah, pero ustedes, la mayoría ya saben, ¿no es cierto? En lo que hacemos en el repaso, creo que la mayoría de ustedes ya estudió, ¿no? Ya se acuerdan. Por eso, más o menos, les va bastante bien a todos. Ya lo han estudiado previamente. Entonces, solo es como repasito, nada más. Eso es que ustedes, todos son geniales. Y ahora sí. Let's continue. Vamos a... A ver, ahora sí. A ver, let's practice some verb. A ver, vamos a acordarnos de algunos verbos, ¿ya? Fly. What is fly? ¿Qué quiere decir fly? Volar. 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 Ahí está. Fly. Run. This is easy. What is fly? Corre. Corre. Ride a bike. Montar en bicicleta. Ajá, montar en bicicleta, manejar en bicicleta, ¿no? Ride a bike. Ok. Sing. Cantar. 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 Ahí está el jigglypuff, ¿no? A ver, next. Swim. Nadar. 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 Play the guitar. Y si tocarla. Cantar la guitarra. Ustedes saben que play, play aparte de jugar, means tocar un instrumento, ¿no? Por eso dices play de guitar, play de piano, play de violin, ¿ok? A ver, ¿qué verbuera es este? Lleva el video. A ver, ¿qué verbuera? Corre. In English. In English. Run. 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 Sería, a ver, ¿este cuál era? A ver, pero antes de hacer la oración. Dream. Sí. Dream. Vamos a hacer la oración, ¿ok? Let's make a sentence. ¿Cómo sería la primera oración si quiero hacer conmigo? Sería. Sí. 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 She can't run. Easy, ¿no? Easy. Very easy. Ella corre. Ella puede correr. A ver, next. ¿Cómo sería la siguiente? Sería, the dog. The dog. And swing. And swing. And swing. And swing. And swing. Recontra ahí. A ver, next. ¿Qué verbo era este? A ver, ¿cómo decía? Bye. 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 Right. Primero el verbo, ¿ok? Primero el verbo. Right. Bye. Sería. Bye. Bye. ¿Este qué verbo era? Sí. 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 A ver, en orden. Ahora sí. A ver, en orden vamos a repetir una vez que digan enough. Suficiente. A ver, ahora sí. En orden, please. Vamos a hacer la oración con ride a bike. Sería. Day. Day. Can. 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 Next. ¿Cómo sería la siguiente versión? She can sing. She can sing. She can sing. She can sing. Sí. Esa es. She can sing. Ok. A ver, next. ¿Qué era esto? ¿Qué verbo era esto? Fly. 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 A ver, ¿y este verbo? A ver. Ah, ya está. Sí. Fly. 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 ¿Cómo sería la primera oración? The bee. La abeja. The bee. Fly. 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 ¿Cómo sería? Nick. Nick. She. No. She can play the guitar. She. She can play the guitar. Yes. She can play the guitar. Muy fácil. Creo esto para ustedes. A ver, next. Can. Can. A ver. A ver, silence. Look. Can. ¿No? Cuando puedes hacer. ¿No es cierto? Puedes. I can run. I can sing. A bird can fly. A bird can sing. A fish can swim. ¿No? This is affirmative. Positive. Can. Ahora, let's look. Swim. ¿No? ¿Puede nadar o no puede? Entonces, sería da boy. Da boy. A can't. Can't. Swim. No, ya me digan, a ver. Can't. Can't. Can't o cannot swim. ¿Ya? Can't. Can't. A ver, fly. ¿Cómo sería? A ver. Ahora sí. A dog. A dog. A dog. A dog. Can't swim. Can not fly. I can't. A dog. A dog. A dog. Fly. Fly. Yes. A dog. A dog. A dog. A ver, here. Run. A ver. Oh, ya snake. ¿No? A snake. A snake. Snake. Can't run. Can't run. Can't run. Can. Cannot Run Cannot o can Cualquiera de los dos Cannot o can't Con una T al final Can't Ok El de acá es Si lo van a decir Si no van a decir can't Dicen can't Con una T al final Can't Ya A ver, next A ver, tenemos acá Play the guitar Ok, no A ver, sería He 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 Can't 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 The guitar Excellent Eso está muy easy Easy Fácil Ya Cuando yo te digo easy Easy Ok, a ver Fácil A ver, vamos a poner easy ¿No es cierto? Easy Easy Muy fácil Muy fácil Muy easy A ver, y acá está Can't Negative I can't Fly Or I can say I can't Not A turtle Can't Run A cat Can't Swim Can't Swim ¿Cierto? A ver, vamos a ver un videito ¿Ya? Juan Carlos Sebastián ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien, gracias Bien 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 Sebastián ¿Puedo preguntarle algo? Sí Bien 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 ¿Qué puedes hacer? Bien 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 Podemos tocar la guitarra oh 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 cool yes, but I can't play video games oh 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 my friend that's sad yes and you Juan Carlos, can you tell me what things you can do? I can play soccer really? yeah wow that's cool thanks, but I can't ride a bike wow, but I can teach you how to ride a bike really? and I can teach you how to play video games oh cool why do birds suddenly appear every time you are near just like me just like me wow yeah that's close yay thanks to you okay so they can play video games they can play the guitar tell me miss mmm eh al final el chico no sabía jugar videojuegos pero el otro chico no sabía tocar ni siquiera la guitarra la guitarra y se ayudaron el uno al otro ajá, pero cuando le dijo I can teach you teach es enseñar, sí o no por eso le dijo yo puedo enseñarte I can teach you yeah yeah por eso que salió el final y se ayudaron mutuamente ok next a ver antes de pasar este ejercicio a ver ya no nos queda mucho tiempo si o no a ver let me see ya antes vamos a ver el último videito lo dejo para la siguiente clase si no ya vamos a dejarlo acá ya la próxima clase continuamos con un repasito de can and can ya no se olviden por favor hoy presentar los que falta la tareita de la clase pasada hoy no tienen tareas ya solamente repasen yo ya la entregué del monster de la oración lo vio 2 más más todo as mirale os todos